Y bueno amigos de Cancha Abierta, nosotros nos encontramos en la Escuela Daluta, yo estoy con César Stuber. César, yo quiero que me comentes un poco sobre para qué te estás entrenando, qué es lo que se viene. Bueno, se me viene una pelea dura después de tanto tiempo que no tenía un oponente tan duro que es Orlando Sánchez de Estados Unidos, que entrena con el Team Verdun, solo el hecho de estar ahí con el Team Verdun ya amenaza una potencia. Gracias a Dios me han apoyado mis patrocinadores como Heavy Training, Nika Byshot y otros patrocinadores, y mi entrenador Guillermo Moreno y Corrales del boxeo, y todos los entrenadores de lucha como Kelvin que me han apoyado. Llevo una buena preparación, he preparado duro, no tuve descanso en Semana Santa, nos preparamos en mi debilidad que era el cardiovascular y llevamos aire como para hacer bastantes rounds y salir con la victoria. ¿En qué te estás enfocando? Porque hasta donde yo tengo entendido tu rival, obviamente de mucha experiencia, también de mucha fortaleza, que ayuda en los sparring a Verdun. ¿Cómo está esa mentalidad? ¿Qué es lo que conoces de él también? Su fuerte siempre es el Brazilian Jiu Jitsu, que es mi mayor fuerte en este deporte de artes marciales mixta. Lo respaldo un poco con el taekwondo, como compartimos en el pasado, pero me he enfocado bastante en fortalecer mi Jiu Jitsu, y pues mi debilidad que siempre ha sido todo el mundo lo ha conocido, que es el stand-up. Ahora, comentame un poco sobre la escuela, cómo nace esto, como ya decía vos, nosotros practicamos taekwondo, estuvimos en la escuela de I Ching con el profesor Solís, obviamente queda ese recuerdo, queda esa experiencia, pero cómo nace esto de las artes marciales mixtas. Ok, lo que pasa es que cuando yo entré allá a practicar taekwondo, yo ya sabía otros deportes, como era lucha, Jiu Jitsu y un poquito de boxeo, entonces me metí a un deporte que me complementara un poco, que fue el taekwondo, ahí estuvimos compartiendo, y bueno, nace en el 2006, cuando comienzo a retomar lo que había practicado, y con compañeros fundamos la primera escuela, que fue en el garaje de mi casa, y así fueron surgiendo la mayoría de las escuelas. Fue prácticamente en nuestro último orgulloso que fuimos el estandarte en Nicaragua para el MMA, incluso todo el mundo sabe que aquí salió Chimi, han salido muchos atletas de alto rendimiento. Ya hablando, regresando al tema de tu pelea, ¿cuándo te vas?, ¿cuándo es la pelea?, ¿dónde va a ser? Va a ser en San José, Costa Rica, en el Club Peppers, en Zapote, de Costa Rica, nosotros partimos el jueves 16 de abril, estaríamos peleando el sábado 18, el viernes 17 sería el pesaje, estaríamos de vuelta con la victoria, Dios primero, el domingo 19. Perfecto, muchas gracias César y mucha suerte. Gracias por todo el apoyo que nos están dando con la publicidad de la pelea. Gracias.